¿Tocar oseo o tocar el cielo para todos ustedes? Mira, Pablo. ¿Tocar oseo o tocar el cielo para todos ustedes? ¿Tocar oseo o tocar el cielo para todos ustedes? ¿Tocar oseo o tocar el cielo para todos ustedes? ¿Tocar oseo o tocar el cielo para todos ustedes? ¿Tocar oseo o tocar el cielo para todos ustedes? ¿Tocar oseo o tocar el cielo para todos ustedes? ¿Tocar oseo o tocar el cielo para todos ustedes? Siente como vibro por ti, tú, 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 está como vibro por vos, tú, 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 te siente como vibro por ti.